www.feyyaz.com Espérame, Paco, es que son los llaves. Oiga, ¿están grabando, cabrones? Sí, estoy grabando. Están grabando, cabrones. Están peleando, están peleando. No creo que están tan chiquitos. Dijérenme acá. Ahora sí. Vámonos, papá, venga. Hasta primero, coño. Sí, está bien, pero vamos a presentarlo. Ahí está, la pulsera. Sí, 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 sí. Está bien, ya está. ¡No, no, no! Están pasando la extensión. Ahí está. Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Páralo, páralo, para el motor de un poquito No, en serio, de verdad, mira Vámonos, vientos Un poquito más adelante Ya, ya no entremos más, pañalos, no entremos más Aquí está la corriente para allá Déjale que se canse, güey, déjale que se canse Ten cuidado, tengo cuidado, tengo ahí Ay, 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 pero el frente, por el frente, por el frente Por arriba, por arriba Ya, ya, que se canse Vámonos ¡Agramos, negrita! ¿Eh? ¡¿Qué?! ¿Está grabando? Sí, estoy grabando ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡No me sapses! ¡No me sapses! ¡No me sapses! Están necesitas, aquí están... Si, esta grande, ah, mas esta grande que lo ve Si 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 Si